Bueno, buenas noches a todos. A lo largo de la historia, los científicos hemos tratado de investigar procesos que ocurren en la naturaleza, en escalas de tiempo imperceptibles para el ser humano. Bien porque son procesos muy lentos comparada con la duración de nuestra vida, como por ejemplo la formación de los planetas o la formación de las estrellas, la misma edad del universo, o bien porque son procesos muy breves y no somos capaces de percibirlos. Pensad por un momento cuál es el proceso más breve que sois capaces de distinguir vosotros. Uno de los ejemplos típicos que siempre ponemos, por ejemplo, es el que va a aparecer ahora mismo, es el aleteo de un colibrí. Un colibrí aleteo muy rápido y no somos capaces de discernir bien ese movimiento. Pues bien, la tociencia, esta palabra tan rara, es la ciencia que trata de investigar estos procesos, los procesos más breves que ocurren en la naturaleza. Y se llama tociencia porque son procesos que ocurren en tiempos del orden de atosegundos. Para que entendáis bien lo que es un atosegundo, os muestro aquí la escala de tiempos, entonces si partimos en el segundo que todos conocemos y vamos a tiempos más cortos, pues tenemos el milisegundo, que es una milésima de segundo, luego el microsegundo, nanosegundo, picosegundo, femtosegundo y por último el atosegundo. O lo que es lo mismo, una trillonésima de segundo. O lo que es lo mismo, uno dividido uno y dieciocho ceros a continuación. En notación científica lo escribimos como diez elevado a menos dieciocho. ¿Qué procesos en la naturaleza ocurren en tiempos tan breves? Pues bueno, son procesos que están asociados al movimiento de las partículas elementales de las cuales estamos compuestos. Por ejemplo, dentro de un átomo tenemos electrones que están orbitando alrededor del núcleo. Pues el tiempo medio que tarda un electrón en dar una vuelta alrededor del núcleo se estima que está en torno a unos cien atosegundos. Para que os deis cuenta de lo extraordinariamente breves que son estos sucesos, voy a haceros una analogía de lo que es un atosegundo. Y es que un atosegundo es a un segundo lo que un segundo es a toda la edad del universo. Es decir, esto. Es realmente fascinante lo breves que son estos sucesos que tenemos en la naturaleza. Otra manera de entender cuánto de breves son estos sucesos es que la luz es capaz de dar siete vueltas y media a la Tierra en un segundo y sin embargo en un alto segundo solo es capaz de recorrer el tamaño de una molécula de agua. Ahora bien, si queremos observar, ver estos procesos, necesitamos ser capaces de medirlos. Y os voy a poner un ejemplo para que veáis lo complicado que es medir estos procesos. Un ejemplo que todos habéis experimentado más de una vez. Cuando habéis hecho una foto a una imagen que está en movimiento, pues muchas veces esa foto nos sale borrosa. ¿Por qué nos sale borrosa? Porque la cámara no es suficientemente rápida para capturar la instantánea que tenemos en esa escena. Y entonces lo que hacemos es superponer distintas escenas y nos sale esa imagen borrosa. Si queremos realmente mejorar la imagen, capturar la escena, pues si la cámara es suficientemente rápida, seremos capaces de observar estos procesos que tienen lugar en tiempos muy cortos. Pues en la autociencia lo que necesitamos, necesitamos un dispositivo capaz de ver estos procesos que ocurren en tiempos de atosegundo. Es decir, necesitamos una cámara de fotos para hacer una foto de cómo se mueven estos electrones alrededor del átomo. Y esto lo hacemos con láseres. Nuestras cámaras son láseres. ¿De acuerdo? En concreto son pulsos láser. Entonces lo que hacemos es con pequeños pulsos láser somos capaces de iluminar estos procesos y recabar información de esta iluminación de estos procesos que tienen lugar en tiempos de atosegundo. Y es que gracias al desarrollo de la tecnología láser durante los últimos 20 años hemos sido capaces ya de generar láseres intensos y láseres pulsados de una manera más o menos rutinaria. Estos láseres, como he dicho, son láseres pulsados, no son láseres continuos. Estáis acostumbrados a ver la luz que sale de un puntero láser que es una radiación continua. Pero no, somos capaces de tener láseres que emiten en ciertos pulsos de luz, ¿vale? Emiten entrecortados. Entonces uno de los objetivos que tenemos en el grupo de investigación en aplicaciones de láser y fotónica de la Universidad de Salamanca es tratar de reducir al máximo la duración de estos pulsos de luz. Y somos capaces de hacerlo a esta duración de tiempos de atosegundo. Para ello, os voy a explicar de una manera muy breve. Lo que hacemos es coger estos láseres intensos que tenemos en el laboratorio, como veis por aquí, y los focalizamos para concentrar toda su energía en un chorro de gas. ¿Vale? Lo que hacen estos láseres dentro del gas, estos láseres son capaces de arrancar electrones dentro de los átomos del gas. Y ya os he contado que los electrones se mueven, tienen un movimiento en torno a unos cuantos atosegundos. Pues este movimiento de los electrones es capaz... Aquí ha pasado muy rápido esto. Es capaz de... Es capaz de generar estos pulsos de atosegundo. ¿De acuerdo? Entonces... A ver cuál viene ahora después, para no liarme. Vale. Estos pulsos de atosegundo que hemos sido capaces de generar se generan en laboratorios convencionales, como el que os muestro en la fotografía, que está hecha en la Universidad de Colorado. ¿De acuerdo? Y, en cierta manera, gracias a la generación de estos pulsos de atosegundo, la atociencia se ha convertido en un campo muy activo y promotedor. Y esta es la que se ha tenido que haber salido antes. Han salido de revés. Vale. Esto es como generamos estos pulsos de atosegundo. ¿De acuerdo? Entonces, somos capaces de generar estos pulsos de atosegundo. Los más cortos que hemos podido generar hoy en día están en torno a unas decenas de atosegundo. Y, gracias a ser capaces de generarlos, somos capaces no solo de medir los procesos que ocurren en la naturaleza en esos tiempos tan cortos, sino también de someterlos a nuestro control. Lo cual es fantástico. Aquí os muestro un ejemplo de un experimento que se hizo en Italia hace un par de años de cómo fueron capaces de observar el movimiento de electrones dentro de una molécula. ¿Vale? El estudio de estos componentes básicos de la naturaleza como el movimiento de los electrones dentro de una molécula suele ser de vital importancia para, a la larga, ser capaces de comprender otros procesos más complejos, como pueden ser, por ejemplo, la fotosíntesis, cómo actúan ciertos fármacos, etc. Por tanto, el estudio de esos componentes básicos es vital para el desarrollo de la ciencia. Por último, simplemente hablaros, los beneficios tecnológicos de la atociencia aún están por explorar, pero son muy prometedores. Y os pongo un ejemplo. Si en los ordenadores de hoy en día somos capaces de controlar el movimiento de los electrones con una precisión de unos nanosegundos, 10 a la menos 9, ¿qué ocurrirá? ¿Qué dispositivos podremos generar si somos capaces de controlar el movimiento de electrones con precisión de ato segundo? Muchas gracias. Gracias. Gracias.